Hola belleza Te veo bonita Mira viste como dejé la cocina Bien chévere Chévere verdad Y el baño también lo limpié Si quedó tremendo Y la escalera la limpié Si Te gustó o no te gustó Si quedó bien chévere todo Diablo de verdad te botaste De verdad bien chévere Que hipócrita De la cocina pues mira Después que uno termina de fregar Uno le pasa un paño a la estufa Al counter No es fregar nada más Mira la infeliz a quien le está diciendo algo A mi me hacen eso Ustedes las hacen todas con el mismo molde Esas mismas palabras me las dicen a mi O sea fregar incluye Mira por ejemplo anoche Tú picaste una papaya La echaste en todos los bowls Ah que chévere Y la piña Y la piña Ah que chévere Que botada se dio Todos los bowls Todos los bowls encima De la estufa No los metió en la nevera Las pepitas de papaya Encima de la estufa La cachispa De lo que quedó Botó por encima Pero quedó siempre algo En el fregadero Te voy a explicar por qué Pero el fregó El resto Te voy a explicar Los bowls no los puse En la nevera Como se llame eso Los envases ¿Sabes por qué? Porque después que yo los pongo ahí Tú siempre Yo te escucho Estar Como 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 gata encojonada Yo la escucho Estar No sabe poner las cosas ¿Verdad Raúl lo que hace? Pues yo Simplemente te las dejé allí Para que tú las acomodaras Donde tú quieres Bueno Incluye Cuando uno Cuando uno va a mapear Antes de mapear Uno Pues barre O pasa Pero para que yo vaya a barrer Y después mapeas Pero tú no mapeas Encima Yo mapeo dos veces Pero si Yo barré La antes Chico Eso no vale Eso es como si tú cogieras Y pegaras así Como que el polvo al piso Y después lo Pero sabes que es lo que pasa Que las parejas se joden Porque no le validan a uno Esas cosas que uno hace No, no, no Pero yo te digo Cuando O sea se nota No es con la cara Que estabas diciéndolo ahorita O sea Se me nota Cuando yo lo digo así No para ensayar mejor Pues te voy a decir algo Se te nota bien cabrón ¿De verdad? Sí Pues yo juraba que no Que tú Que yo lo creía Que sí Que chévere Que te estaba Alabando Como wow Ya que chévere Te quedó Sí Entonces eso Lo que hace Es que a uno Se le quiten las ganas De ayudar No, no, no Que no se te quiten De aquí ¿Qué? Hay nadie Esto no le hemos hablado Veinte veces Yo ayudo con cojones Eso no es Que ayudar No es ayudar Tú me ayudas No, eso es parte De tu trabajo Tú no me ayudas A mí organizar Las cosas que yo hago En mi trabajo Pero en la casa No es ayudar Porque tú vives En ese mismo sitio O acaso tú no te bañas En esa misma ducha O acaso tú no usas No, yo me baño en una sola O tú no usas Es sino Yo me baño en una ducha Que 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 Ah, pues no la limpias Porque tú eres El que la ensucia Pues no te bañes Porque te vas a volver A ensuciar Claro, porque yo hice Una ducha Yo hice una ducha Esto lo he dicho Veinte veces Y eso es una de las cosas Que yo llevo aquí En el alma Bien cabrón Eso a veces Para que las palabras malas Que hay gente Que no le gusta También Ah, pues Será que este Esto los pisa Proyecto Dignidad Mira No es para tanto Te gustó papito Morality Morality Media Mira Chávez con eso Ok Que yo lo entiendo En ese En ese En ese partido ahí Dependente y PNP Yo no lo entiendo eso No lo entiendo No lo puedo entender Ah, también dicen Que no hablemos Ah, que no hablemos De política Pero si no hablamos De política Vamos al grano Vamos al grano Hay que ser hipócrita Para hacer feliz A nuestra pareja Irán Sí Hay que ser hipócrita Hay que ser hipócrita Sí, sí Hay que ser hipócrita Sí, de alguna manera Sí De alguna manera Sí ¿Cuántas veces Tú eres hipócrita conmigo? Oye Porque mira si tú eres un gran actor El silencio El silencio que se ha quedado Mira si tú eres un gran actor Que yo no te mango No te mango Nunca 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 Yo sí te mango mucho Nunca Pero tú sabes que Porque yo creo que Tú sabes lo que pasa Porque es que yo no soy hipócrita A ti se te hace difícil mentira Sabes que yo no soy hipócrita Yo te hago el gesto de Sí, qué bien Con toda la intención De que te des cuenta De que no es suficiente De que no lo hiciste bien De que te cuenta más Enseñale a la gente A hacerlo bien Dándole valor a lo que hizo Por eso te digo Te quedó muy bien O que tú quieres que te diga Te quedó muy bien Te faltó la estufa Te faltó esto No Yo simplemente yo digo Muy bien Y después yo voy Y paso el paño A ver si por modelaje De comportamiento Tú aprendes Como los niños Es que tú no Ah Pero tú no lo aplicas Porque El modelaje que yo hago Ustedes se lo pasan Por donde no sale el sol Para que vean No dije nada malo Este Porque Yo siempre les digo Cuando yo digo ¿Cómo está la gente? Los quiero Qué buen día estar aquí ¿Tú no te contestamos? ¿Cómo me contestaste? Ey papi Llegaste No Esos son los nenes Ajá ¿Tú cómo contestas? No sé A veces no contestas Porque si ya ellos te contestaron Ah Qué bueno Es porque yo no sé Si estás molestado Porque ¿Qué se supone? Llegué Ah no Es una sorpresa Se supone que tú llegues Yo digo llegué No Tú no dices llegué Es que eso Dime ¿Qué cojón? Ustedes ven gente Ustedes ven en la Felices por cumplir Ustedes ven en la celda Que yo vivo ¿Cómo es que tú dices? Ven en la prisión Cavernícola Donde yo vivo ¿Cómo yo digo? Uop Están aquí Están despiertos Ey Llegué Es como Así no es ¿Cómo que tú dices? Ey corillo Llegué Claro Ni que fue Añado esto ¿No? Los amo familia Sí Eso sí te lo dicen Eso es hipócrita Porque parece que esta Lo que prefiere Es que llegue alguien Y diga Ey Llegué Hay algo de comer Es que tú sabes Que la contestación es no Porque tú entras directo A la cocina Y cuando tú Esta mierda De casa no hay nada Que comer Me voy para el carajo Me voy a comer En otro lugar Eso es lo que parece Porque Bueno lo que pasa Es que tú sabes Que ¿Qué es lo que yo sé? Porque tú sabes Que eso no puede ser El comportamiento Porque no existirías Punto ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno no existirías De fin no existirías O sea que ¿Qué pasaría? O sea ¿A qué nos referimos? Bueno que no existirías En mi vida Quiero decir Venga eso fue una amenaza Ahí está grabada ¿Sabes? Para empezar Para empezar Para empezar Que yo no tuviera Eso es para que ustedes Entiendan En En el cautiverio En la plegada En No sé Es que no encuentro La palabra Que yo vivo Yo soy un ser De luz Se lo trato De transmitir De forma En modelaje Como ella dijo A la gente Que yo amo Que está cerca Y ellos me Gofean El que yo Llega a la casa Y diga ¿Cuántas familias? Ustedes que están ahí Escriban ¿Cuántos padres O hombres Son mujeres Llegan a la casa Y si está allá La familia Y dice Hola llegué Así es que tú dices Hola llegué Los amo Corillo Esa es la frase Los amo Corillo Si Si Nemez llega Y les juro Que lo primero Que haces Tira La bolsa De las gangajas Que venga ese día De usar ¿De cuántas bolsas Yo cargo en mi mano? Eso es mi problema Además Además No, no, no Que sea tu problema Carlos Vega Es que tú me ves Entrar con mil cosas Que quieres Vengo caminando Del carro de Haub Lejísimo Es mi culpa Que vivamos ahí también Nadie tiene culpa O sea La familia El amor Pero es que yo no llego Diciendo Tirando Ni diciendo Improperios Porque como no puedo decir Los improperios Que podría decir Sí, pero como El body language Habla Uno sabe Ah, coño Voy a llegar Ay, qué bonito El dene no quiso caminar Desde la Nuel Zagaray Hasta acá Hasta la tanca Lo tengo encima Tengo la mochila Tengo la lonchera Tengo el paquete El sol viene llorando Dice que tiene hambre El otro se tiró así para atrás Subí Subí el segundo piso Estoy sudada Porque el calor está a cien A las nueve de la noche ¿Sabes qué es lo que pasa, mi amor? Y voy a llegar Ay, qué alegría verte Y tú estás lleno ¿Tú sabes lo que pasa? Dime Si cuando eso pasa Seguramente tú vienes de luquillo No necesariamente De estar un fin de semana No necesariamente Porque eso pasa todos los días Todos los días De lunes a viernes Yo llego Cuando suele estudiar Yo la busco Está bien, pero no siempre La mayoría de las veces Está bien, ok Pero No quita todos los motetes del otro No quita, no quita No quita Hay que ser hipócrita Punto Pues ya Yo llego y te digo Hipócritamente No, tú es que nunca Que no lo dices O sea, que tú gustarías Eso es que te digo Yo no soy hipócrita Tú quieres que yo llegue ¿Cómo estás? Feliz de cargar todos estos motetes Feliz de la pataleta que él hizo Lo que pasa es que Tú problematizas tu cotidianidad Pero la mía Tú la La disuelves como fácil Es uno de nuestros Cambiaste el objetivo Tú siempre dices Tú siempre dices Que yo la minimizo Pero viste Viste como estoy Estoy en la metáfora pura La visualiza O sea, la desmeduce Es como que esto es facilito Este nene es lo que Este nene es lo que hace Escribir porquería Este nene es lo que hace Escribir mierda Pero es que no está el bien Está cambiando el tema Estoy hablando de la hipocresía ¿Verdad? Estoy hablando de eso Estamos hablando de eso Porque tú estás diciendo Que por qué tú Que tienes una vida Tan complicada No puedes Tratar Cuando llegas a la casa Tratar de hacerme Un poco Feliz O un poco más agradable Eso Ah, porque la única Que puedes decir Que eso no existiría Eres tú Entonces Yo no estoy de acuerdo Con nada De lo que estás diciendo También por comunidad Es fácil Pues yo puedo tener Esa paz Pues yo no estoy de acuerdo Con nada De lo que estás diciendo Yo creo que tú estás diciendo Estás exagerando la nota La cosa no es así De esa manera Pero sí tienes que reconocer Sí, estoy seria Porque me molesto Sí tienes que reconocer Que es una virtud mía Que yo no soy hipócrita Que tú puedes ver Que yo Si estoy molesta Estoy molesta Si estoy feliz Estoy feliz No soy hipócrita No soy hipócrita Porque no te levantas Por la mañana Y te miras al espejo Y dices Hoy yo voy a ser El mejor ser humano Porque no soy hipócrita No puedo ser hipócrita Aquí conmigo Irán 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 Yo no voy a ser Este podcast No está fluyendo Yo no voy a ser hipócrita Habla tú Para yo calmarme Es que yo Yo te entiendo O sea ¿A quién entiendes Irán? Yo te entiendo a ti Vega Pero no te estoy dando la razón Pero te entiendo Toma Lo que pasa Lo que pasa es que Nosotros los hombres Necesitamos Ay este está acumulando Punto Nosotros necesitamos Esa Como los perritos Que si movemos el rabo Que nos digan Bien lo moviste Good validación Esa es la palabra Mira Entonces es algo que yo hago Y estoy consciente que lo hago Yo voy a la cocina Yo voy a la cocina siempre Y voto la basura Y el zafacón Es de esos de gaveta Que tú sacas La voto Y pongo la bolsa nueva Y a mí me pelean todos los días Porque cuando yo pongo la bolsa No cierro la gaveta Y es que yo lo hago Y yo lo hago Porque yo quiero Que tú llegues a la cocina Y digas Coño voto la basura Pero se va a notar Como quiera Pues pero los hombres Somos neandertales a veces Y queremos como que Para que lo vean Se va a notar Porque uno abre la gaveta Y ve que está vacía Sí O sea se va a notar Es que los hombres y las mujeres Tenemos una programación Bien diferente Ustedes corren bien adelantado Y nosotros todavía estamos En el mundo 28 Yo podría decir tantas cosas Fuertes aquí Pero me iban a cancelar A los dos minutos Porque es que pienso En muchas cosas ¿Sabes? Pienso En la costumbre En cómo estamos criados ¿Sabes? Tal vez yo soy un hipócrita Tienes toda la razón Pero yo soy un hipócrita Porque quiero Que mi familia Que los que vienen abajo Que es una mujer Y un hombre Tengan otras alternativas De convivencia Pero es que tú estás diciendo Mira lo que tú estás diciendo Tú estás diciendo Que yo llego a mi casa Como si fuera Un ogro Un cromañón Gritando y jodiendo ¿Quieres que sea hipócrita? Sí o no Dime No seas hipócrita Oiga Estás a punto De esos adjetivos Es que no es cierto Eso no es cierto Bueno yo soy el que Lo recibo Ah Y no le gusta perder Sé un poco hipócrita Vamos Ah Puede ser hipócrita Pero no mentiroso Vamos Cínica Yo aguanto la hipocresía Pero no la mentira Y eso es mentira Estás exagerando La nota de Uh A millón No tú llegas Besos, aplausos Y traes flores No llega Todos los días Con un ramito de flores Llega y dice Mira Te traje tus flores Favoritas ¿Dónde te las pongo Mi amor? Qué vida Yo sé que te las has pasado Difícil Con el imbécil De tu jefe Yo sé que no entiende Nada de tus ideas Yo lo sé Yo sé que tus compañeros De trabajo Te soportan Porque yo no te dejo Hablar aquí en mi casa Pero como quiera Yo te adoro Mira Mira tus cachorritos Cómo te aman No aman a mamá Aman Al rey de la casa Good job Esa es nightmare Viste Eso Eso es lo que tú Eso es lo que a ti te gustaría que sucediera No a ese nivel Yo soy a ese nivel Porque Yo puedo ser así de hipócrita ¿Quieres que sea así de hipócrita? Yo soy a ese nivel No No tan exagerado Manolo Yo a veces A veces no quiero llegar a la casa Por eso es que pienso que es una hipocresía Cuando llegas diciendo todo lo que dices Porque yo sé que no Que hay ocasiones en las que no quieres llegar Y a veces no es válido Cambiar un poquito el chip Para hacer a los que están cerca feliz No es válido Sí Eso es lo que yo intento todos los días O tú crees que la gente de mi oficina Yo la adoro Tú crees que yo adoro a Irán Él nos odia a todos Él llega por la mañana Y nos dice los odios Qué mentira Sí Le damos café para que fluya Estoy bien hipócrita Digo Guau Irán Qué wey No yo llego Irán tú eres el mejor productor que hemos tenido Solamente hemos tenido a él Bueno Hubo Ah bueno Yoito estuvo ahí Pero Yoito Pero tú me dijiste que no te gustaba como Yoito lo hacía Que por eso yo estoy aquí No te preocupes Él no ve esto Él no ve esto Nosotros seguimos insistiendo para que nos voten de esta compañía A veces nos gusta tomar riesgos Sí Oye eso es un buen tema Riesgos que has tomado a veces Trabajar con Molucco Casarme con Naimed Yo digo Amo el peligro Un deporte extremo ¿Sabes qué? Casarme Casarme Me consigo ¿Tú sabes qué? Un deporte extremo ¿Tú sabes qué? A mí no me gusta tomarme riesgos Y por eso Escucha Te voy a decir ¿Cómo que no te gusta tomarte riesgos? No Por eso yo siempre me he visto de Inspo Moda Boutique en Caguas Porque voy sin ningún riesgo Bien linda Y cómoda Para todo el día Así es que Búscala en todas las redes sociales Inspo Moda Boutique De Caguas Instagram Facebook Y ahí está Y ahí está Mira ¿Sabes qué? Hablando de Oye todavía Todavía no No has mangado Oye Hoy me dio un trabajo Encontrar el momento De mencionar La linda Me dio trabajo Me dio trabajo Porque Ese momento Ese momento Es el que tú tienes que conseguir En la casa Para ser hipócrita Y hacer No para que no te sientas hipócrita Te sientas que lo tienes que conseguir Para hacerme feliz Pues entonces Mira Hablando de intercambio De ropa y eso A mí me prometieron Para estos tres Podcast que siguen Ropa ¿Quién te prometió? Irán No Bueno Porque Irán tiene una marca Una línea de camisas Irán tiene una línea de camisas Yo tengo una camisa que Mira 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 lo que es ser hipócrita Te voy a decir lo que es ser hipócrita Yo no sabía esto El mejor que siempre he tratado de Irán En esa oficina soy yo Pienso yo Aunque sea hipócritamente Él le regaló camisas A todo el mundo A todo el mundo Espérate Yo se la compré ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Pero qué? Tu manito Hay pendejos Y Carlos Vega Yo O sea que realmente Mira cómo está esto Realmente Tú deberías vestir En todos los podcasts De la línea de Irán Pues mira Para arreglar Hipócritamente Lo que tú vas a decir Este Yo juraba Que yo le había arreglado Camisa Vega Yo le regalé A Fredito A Yohito Oye me falta el jefe de la compañía No le he dado Para viste No te sientas mal El jefe no le ha dado camisa Sí pero yo la compré Tú no me la viste Y como me la compraste Que te lo agradezco Y gracias por acompañar Los pequeños Los pequeños negociantes Que estamos echando para adelante Después de dicha estoy yo Entonces pues Emprendedor Y esto salió de la nada Y nos habíamos quedado Un tiempo Y dije pues Sabes qué Aunque mis camisas Son un poquito Raras Porque son artes Que yo hago Pero hay unos dos o tres Que yo sé que Vega Se los pone Y voy a Voy a hacer una orden Porque obviamente Ahí me llegan Y ya pronto Vega va a estar vistiendo De mi closet ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Es rituales.org Que está saliendo abajo ahora ¿Viste? Dejame aprovechar Ya que estamos aquí Pues claro Y pues De ahí le Le voy a poner Un par de camisas A Vega ahí Para que se viste Pues claro Y para mí no hay también De vez en cuando Hay de hombre y de mujer Tengo ahí de los dos Pues ya está Mira Nay Digo yo me enganché ahí Y no fue hipócritamente Siempre te aprovechas De mi mano Siempre Yo cojo el palo Y tú sales como que Wow Estas dos ahí Apoyándola Te ves súper bien La verdad que te estoy mirando Y esa ropa Te ves muy bien Está haciendo bien ¿Sabes por qué Yo estoy tratando De vestirme mejor? Porque una de mis sobrinas Me dijo Que tú te veías súper Que yo siempre Que porque yo no intentaba Verme mejor Una de mis sobrinas Sobrina La nena de Robertito Este Me dijo eso Y yo le dije Y yo te digo algo Pero que ella no es hipócrita No ella no Ni Robertito tampoco Ni mi sobrino tampoco Este mira Conclusión Conclusión Hay momentos en los que Si hay que ser un poquito hipócrita Si De verdad De verdad que no Si si Yo quiero pasar el resto De mi vida contigo ¡No! 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 Gracias por ver el video.